Como gobierno en presidente Gabriel Boric estamos contentos de poder haber entregado una certificación de 40 horas a distintas empresas de nuestra región que han impulsado esto al interior de sus distintas organizaciones más allá del proyecto de ley que esperamos que siga avanzando en el Congreso. Esto es un compromiso de poder poner en el centro a los trabajadores y trabajadoras, a las personas y a su calidad de vida para que de esta manera, como decía también nuestra Seremia de Gobierno y nuestra Seremia del Trabajo, podamos mejorar la calidad de vida de todas las personas en nuestra región. Muy contentos de estar en esta ocasión nuevamente ya en la región de Los Lagos entregando los primeros sellos que certifican a las empresas que han reducido su jornada laboral a 40 horas, además de los requisitos que estaban establecidos también. Por cierto, el respeto a los derechos fundamentales de los y las trabajadoras, por ejemplo. Es muy importante para nosotros este hito regional porque además culmina de cierta manera un proceso que el presidente ya venía anunciando, que era la presentación de las indicaciones al proyecto de ley de rebaja de jornada laboral, que hace finalmente concretar un compromiso del programa de gobierno del presidente respecto a impulsar fuertemente la reducción de la jornada laboral, poniendo, por cierto, al centro a los trabajadores y las trabajadoras. Y esto es lo que hacen las empresas que se están certificando hoy día, poniendo al centro de la discusión, al centro de la importancia a sus trabajadores y trabajadoras, a su familia y, por cierto, su calidad de vida. Así que muy contentos también por entregar estos certificados hoy día. Son cinco empresas hoy día, sin embargo, hay otras empresas que están postulando en la región. Vamos a entregar algunos certificados presencialmente también de empresas que ya tienen su sello, pero que no pudieron, por distintas razones, venir a esta ceremonia. Vamos a seguir recorriendo, obviamente, la región, entregando los sellos que faltan durante este mes y probablemente durante septiembre también. De las 23 empresas, hay seis que ya están con su resolución. Esa es una resolución que viene del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El proceso de postulación, de análisis y de entrega del certificado, un proceso que tiene un paso también por la dirección del trabajo que verifica, no solamente que el 80% de sus trabajadores o más tengan 40 horas o menos, sino que además se verifica que las empresas no estén, no hayan sido condenadas por vulneración de derechos fundamentales a sus trabajadores y trabajadoras y otros requisitos también que están establecidos. Y por lo tanto, en ese análisis están las otras empresas. Sí, la Ministra señaló el día miércoles que hay una importante necesidad de también regular el artículo 22, que estaba pensado para una época en el país donde para muchos trabajos, para muchas labores, no era posible el marcaje, digamos, físico en un libro, en una dependencia del empleador. Hoy día eso ya no es así. Hay muchas posibilidades de hacer marcaje fuera del lugar de trabajo, cuando uno está en terreno, puede marcar por el teléfono, con un montón de aplicaciones que están disponibles hoy día, y por lo tanto, se busca también regular el artículo 22 y se busca también reducir también su aplicación a lo que realmente sea indispensable. Bueno, empezar por decir que 40 horas es calidad de vida y que tal como mencioné en las palabras de cierre de esta certificación, como gobierno ponemos en el centro a las familias, a las personas, a los niños y niñas de nuestro país, y este sello es la concreción de aquello. Vemos y escuchamos los testimonios de trabajadores, también de empleadores, y la verdad es que nos deja bastante contentos y contentas escuchar de que tienen mayor tiempo para sus familias, mayor tiempo para estar en casa, y también ver que perciben la alegría, como decía el trabajador anterior, de sus colegas. Para nosotros es sumamente valorable aquello, porque también ese es el país que nosotros queremos construir, un país mucho más empático, mucho más corresponsable. Jaime Huincáhué Melipil, representante legal del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Bueno, desde que salió la iniciativa, nuestro director de gestión de personas decidió postular a esta invitación, a pesar de que nosotros ya teníamos implementado hace seis años la reducción de jornada laboral de 45 a 39 horas. Así que para nosotros esto nos hace mucho sentido, porque la dotación de personal que hoy día alcanza a 170 personas, entre hombres y mujeres, paritariamente distribuidos, de lunes a viernes, se sienten muy bien con esta jornada laboral, en la cual les permite a ellos compartir más con su familia, retirarse a una hora prudente para el invierno y para el verano, ¿por qué no hacer también actividades recreativas y también otras actividades que les son beneficiosas para la persona y para las familias? Así que muy contento que el gobierno siga con esta iniciativa, ojalá más empresas se sumen a esto, porque el país lo necesita luego de una pandemia tan grande, necesita el personal también compartir más con las familias. Así que esperamos que se sumen más empresas por esto. Soy Pablo Sebastián Gamonales Domínguez y soy el encargado de Seguridad y Recursos Humanos de la empresa Vatios S.P.A. Cuéntanos un poco sobre este señor, que adaptaba en la nación. Bueno, para nosotros fue bastante importante, porque cuando también implementamos el protocolo psicosocial, nos dimos cuenta que sufríamos de doble presencia, o sea, como mencionaban en delante, estábamos pendientes de la casa mientras estábamos en el trabajo, y mientras estábamos en la casa, siempre estábamos también pendientes del trabajo. Bueno, entonces haber implementado esta medida nos permite un poco, como trabajadores, descansar de las responsabilidades del hogar como de la casa. Además de eso, por ejemplo, yo que vivo con mi pareja, si tengo una hora más del día, me permite apoyarla a ella, porque ella por lo general tiene turnos distintos a los míos. Entonces, aparte de un momento de compartir, es para apoyarnos con las labores del hogar, principalmente eso. Además, también veo la alegría de mis colegas, así que esto ha sido un logro tanto del empleador como del trabajador en conjunto. ¿Ya ha disminuido, digamos, el rendimiento de la empresa con esta reducción de... No, todo lo contrario. Uno se motiva más a lograr los objetivos de la empresa para que podamos seguir tomando este tipo de medidas en pos de nosotros mismos, que somos trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.